Mi osa que con sonrisas brilló Soy osa bajo la luna Canta mientras va cunando Al pobre corazón El amor es fugaz Al igual que la vida tiene su fin Si es su fin, deja ir Pronto amanecerá El océano que calma a Dios Se ahoga de sueños rotos Al ojo y la soledad Lo sigue el silencio La noche termina Un nuevo comienzo llega con el sol Si abres el corazón Surgirá un comienzo El océano que calma a Dios Se ahoga de sueños rotos